Música Amigos de arriba mi gente, bienvenidos a su sección los Rocky Balbo y en esta ocasión voy a mostrarles paso a paso como se puede cambiar un chorro en casita porque las mujeres también podemos, acompáñenme Paso número uno y es súper sencillo, cerrar la llave del agua para que evitemos derrames o también mojarnos o algún accidente Muy bien, el paso número dos es muy sencillo y les voy a mostrar esta llavecita, la llave cangreja que vamos a utilizar que seguramente en casita su esposo, su papá o el caballero de la casa lo tiene ahí escondidita Esta llave cangreja nos va a ayudar a poder aflojar el grifo lo que vamos a hacer es hacerlo con delicadeza, con un poco de fuerza pero muy delicadamente para no romper el grifo El paso número tres también es muy fácil y usted va a terminar de aflojar el chorro con la mano y así poderlo sustituir con el chorro nuevo El siguiente paso, y tengo acá las herramientas, ya está el chorro nuevo y también la cinta teflón que esto va a evitar, les voy a enseñar como, fugas de agua Lo vamos a enrollar, por lo menos unas diez veces, de esta manera y de esta manera usted le va a dar vuelta y listo Lo cortamos y lo ubicamos Muy bien, ya colocada la cinta teflón en el chorro de media que le pueden encontrar en la ferretería nos disponemos a colocarlo, enroscarlo y también socarlo con la llave cangreja y listo, el chorro ya está listo para poderlo utilizar Bueno y de esta manera aprendimos a cambiar un chorro Ya vio lo fácil que es y lo sencillo, nosotras también podemos Y ahí está la invitación, no se pierdan nuestra siguiente sección y si quiere aprender algo también, coméntenos para que le podamos ayudar